Le damos la bienvenida justamente a Milagros Lai González, que está en el móvil con una invitada. Mili, ¿cómo andás? Chicos, ¿cómo les va? La verdad que hoy quiero estar con ustedes, pero no los extraño ahí, porque estoy bastante mejor acá, no mejor acompañada, pero el contexto, ¿no? Está esperando ya y olorcito a un asado que está casi a punto de servirse, proboleta, bueno, hay de todo. Y además... Bien, bien, veo que estás bien. Estoy muy bien. A ver, sí, salvo la cara de la señorita que tengo al lado, que en realidad está oliendo y casi sus amigas están a punto de empezar a comer sin ella, pero estoy con Delfi Merino, que finalmente ascendió la A, sí o sí iba a estar acá en el móvil en Deporte de Noticias. Delfi, ¿cómo estás? Felicitaciones primero. Bueno, muchas gracias, Mili, un placer estar acá. Y bueno, como vos decís, muy feliz. Muy feliz. ¿Cómo cambió? ¿Cuánto hace que vos venís soñando con jugar en Primera División? Creo que es un sueño que tengo desde muy chiquita. Juego al club en banco por mis papás. Tengo mis mejores amigas ahí y es mi segunda casa de mi club. Y obviamente él siempre jugar en una categoría más abajo de la que mis amigas del seleccionado lo hacen. Siempre para mí fue algo que soñaba o que me gustaba y quería alcanzar con mi propio club, con mis colores. Así que que se nos haya dado el fin de semana pasado fue una alegría inmensa. Algo de lo más lindo que me pasó en mi carrera deportiva y que bueno, que pude disfrutar con mi familia y con mis amigas y con los colores de mi club de toda la vida. Aparte, está bueno contarle a la gente que para alguien como vos, que juega en el seleccionado, seguramente más de 100 veces te deben haber dicho jugar en un club de Primera A, más cuando veían tu potencial y para prepararte, para seguir en la selección, para tener una competencia de Primera A. Y sin embargo dijiste que no. Sí, me ha pasado en diferentes situaciones o que me ofrecían ir a otro club por ahí de la A cuando era más chica, pero yo siempre lo tuve muy bien claro, creo que mi familia también me formó por ese lado. Que no sé, yo empecé a jugar al hockey por mis amistades, porque me lo inculcaron mis papás y me apasioné con el hockey. Y cuando uno se apasiona con su club, con sus colores, creo que yo podía llegar a estar en Las Leonas siendo de banco, si yo quería hacerlo, si me quería entrenar, si quería sacrificarme y dejar todo para estar en la selección, iba a poder hacerlo y no hay cosa más linda que estar en la selección y seguir en mi club de toda la vida. Delfi, esto de, en algún momento se dudó que jugases el ascenso con tu club, con la selección, digo, por la selección, mejor dicho, porque se viene la Liga Mundial, imagino que Manuel Rogero, Pachu Ferrar y Jorge Lombi deben haber estado atentos. ¿Qué te dijeron cuando sabían que ibas a jugar un partido importante, pero que estaba la Liga Mundial también? No, la verdad que no tengo nada para reprocharles al cuerpo técnico, se manejó con nosotras las jugadoras que jugábamos playoff de la mejor forma, nos dijeron que en este momento el club era lo más importante del año, que obviamente estaba la World League, pero bueno, estos partidos eran muy decisivos, así que nada, hicimos en su momento un trabajo un poco diferenciado en cuanto a cargas para no llegar tan cansadas al fin de semana, sabiendo que iban a ser partidos de mucha adrenalina y mucho esfuerzo, así que nada, nos dieron prioridad al club y la verdad se los súper agradezco porque fue necesario y valió la pena hacerlo. ¿Hasta qué día festejaste? Sigo festejando hoy, mañana, pasado, hasta fin de año totalmente. Sin alcohol, por supuesto. Sin alcohol, hasta después de la World League, sin alcohol. Bueno, Gustavo, Mechi, por supuesto, se viene la Liga Mundial, yo los voy a dejar a ustedes que conversen con Delfi Merino, me encantaría seguir charlando yo, pero están ustedes también que quieren participar, así que los dejo preguntarles. Bien, Mili, muchas gracias. Delfina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, pensando justamente en esto que iniciaba recién en su última pregunta, en Mili también, ¿no? Bueno, la Liga Mundial, lo que se viene en Tucumán, ¿cómo empezás a encarar en lo individual? Y por supuesto, a nivel grupal, con la selección, los próximos partidos que ya están muy, pero muy próximos, ¿no? Sí, ya queda poquito para que empiece el torneo, una semana y un poquito más de días. La verdad que con muchas ganas y expectativas, es el último torneo del año, es un torneo de primer nivel que se va a jugar acá en Tucumán, y vienen equipos de todo el mundo y de los mejores. Creo que para nosotras nos da esta adrenalina, este ritmo, y nada, con muchas ganas y expectativas para afrontarlo. Delfi, buenas noches. Bueno, ya, por supuesto, las felicitaciones, que no lo hice personalmente, pero con el ascenso Banco Provincia, sí estuve y vi el partido más que merecido. Te pregunto ahora, ¿te tocó este año quedar afuera de una de las listas? Se habló mucho, fuiste, por supuesto, la más afectada, porque a nadie le gusta quedar afuera. Hoy ya, habiendo mejorado muchísimo tu rendimiento, hablé con el cuerpo técnico, dicen que estás en un altísimo nivel. ¿Cómo mirás de lejos el haber quedado afuera? Digo, fue un sacudón, fue una enseñanza. ¿Cómo lo tomaste ahora a la lejanía y a la distancia? Sí, con el paso del tiempo creo que uno lo va mirando de otra forma. En el momento, nada, lo viví con mucha tristeza, con mucha bronca. Amo lo que hago, amo el seleccionado y el jugar al hockey. Así que sí, no fue lo más lindo que me pasó haber quedado afuera. Era la primera vez también que me pasaba en una lista por ahí de no viajar. Así que sí, en el momento creo que fue sensación de mucha bronca y mucha tristeza y sorpresa, porque no lo esperaba. Pero bueno, creo que también hizo un clic en el darme cuenta que es lo que yo quería y lo que quería seguir estando, que quería seguir creciendo. Y aposté a eso y a volver a estar donde yo más disfruto o lo que me gusta. Y creo que se me dio. Yo seguí entrenando, jugando, disfrutando del entrenamiento con el seleccionado. Y bueno, nada, no sé, las cosas se fueron acomodando un poco más. Delfi, en esta World League, sería como un Champion Trophy, vamos a contarle a la gente, los ocho mejores equipos del mundo se cruzan entre ellos. ¿Ya se puede decir que el equipo de Manuel Rollero tiene una identidad? ¿Ya crees que Manucho pudo poner su impronta? Sí, no sé si tenemos una identidad totalmente, pero creo que ya hace más meses, ya que los conocemos, pasaron diferentes torneos, pudimos ir también a Australia, jugar un poco más. Creo que nos vamos conociendo cada vez más y entendemos lo que el cuerpo técnico nos pide y tratamos de cumplir a la perfección en cuanto a lo que ellos plantean como planteo táctico o lo que sea. Obviamente que hay cosas para mejorar, no es que estamos al 100% y hacemos todo perfecto, pero sí está la actitud y las ganas de hacerlo. Delfi, volviendo al tema de Banco Provincia y de lo que termina también siendo importante el torneo local. Bueno, aquí también, como sabés, Mechi tuvo que jugar, hay un tema de quedarse en primera, de no perder la categoría. ¿Se podrían haber cruzado Mechi o no? Sí, nos podríamos haber cruzado en el caso que Banco Provincia quede segundo. Si Banco Provincia perdía el partido con Montegrande, nos cruzamos, Delfi, sabés lo que implicaba eso, ¿no? Menos mal que no, yo no quería cruzarme con Montegrande. No, no, digo que ese tajito en el labio yo ha sido más grande. ¿No querías cruzarte con Mechi? ¿Por qué? No, no, no quería... Matala, matala. Dejame que me cuente. ¿Por qué, Delfi? Primero por Dona, Dona que jugó con ella en la selección, no tenía ningún motivo de ganas de que alguna no quede contenta ese fin de semana y después a Mechi no la quería tener cerca en el partido, ni un poco. Ahora sí podés descargarte. No, no, igual me causó gracia que se escuchó a Mili que dijo, matala, matala. Con Delfi hemos compartido cancha también y la realidad no, Delfi, yo no tengo muchas más preguntas. Quizás la última, teniendo en cuenta el otro día me llegó el calendario y veo que Argentina va a ser sede de muchos torneos de acá en adelante, tiene que ver también con lo que se está manejando en la Confederación Argentina, eso me imagino que le hace muy bien al hockey, especialmente a ustedes, jugar en casa. Sí, a nosotras, bueno, vos lo sabés, nos encanta jugar en Argentina, creo que jugar torneos en Rosario, bueno, hoy en Tucumán, la gente acompaña, la gente nos sigue y a nosotras nos motiva y nos encanta el sentir ese apoyo, así que cuantos más torneos se jueguen acá en Argentina, mejor para nosotras, porque como te digo, no es una presión jugar en el país, sino al contrario, te motiva y suma para el equipo. Bueno, Mili, seguramente tendrás también más preguntas desde allí. Tengo un montón de preguntas para Delfi, la única que tiene que ver con algo de alerta física es que estás con un ejince en la clavícula, ¿cómo sigue eso? ¿Cómo estás? Te veo con el brazo casi el derecho que ni lo moves, ¿estás con dolor? ¿Vas a viajar en la selección? Ustedes viajan el sábado a la tarde. Sí, esto me lo hice en el último partido con el club el sábado, es un pequeño ejince en la clavícula, no sé bien el nombre, pero bueno, exactamente eso, Mechi, muy bien. Gracias. Y bueno, la idea es viajar el sábado y seguir recuperándome, todavía hay tiempo para que empiece el torneo y según las manos de los quinesiólogos dicen que llego, así que con pilas para eso y encararlo de la mejor forma. Estamos en la casa de Luca Aride, que sabe de estas cosas y me dijo, por supuesto, va a llegar a jugar, va a llegar bien. Bien, Delfi, ¿qué sensaciones con respecto, Mechi te preguntaba si ya estaban consolidadas y demás, ¿qué sensación tiene el grupo con respecto a este torneo? Es un torneo que es la Liga Mundial, los ocho mejores, como explicás, pero a diferencia de lo que eran las Champions Trophy, se juega cuartos de final, ¿no? Es decir, ustedes pueden ganar la zona y sin embargo un cuarto de final quedarse afuera. ¿Esto las presiona más, las preocupa, les gusta? No, no sé si nos preocupa o nos gusta, no sabría decirte. Sé que es un formato distinto a la Champions, es la primera vez que se juegan estas finales de la World League y los partidos van a ser duros, no son rivales que, bueno, por ahí como en la World League pasada que decís, bueno, tenés a un rival un poco más flojo y al siguiente se te pone un poco más duro. Creo que estos partidos van a ser todos difíciles, los rivales son los mejores siete, ocho del mundo. Así que creo que vamos a tener que estar concentradas en todos los partidos, desde la clasificación hasta los cuartos, semis y si Dios quiere llegar a la final que sería el objetivo más importante que tengamos, pero sí, va a ser un torneo súper duro y estamos mentalizadas para eso también. Australia va a ser el debut. Siempre el debut para ustedes que en general arrancan de menor a mayor, ¿tiene algo especial, tienen algo que cuidarse justamente por arrancar el torneo? No, creo que siempre los primeros partidos a nosotras nos cuestan, así que vamos a tener que entrar súper concentradas y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Pero no, la idea es jugar bien, ir creciendo partido a partido y obviamente ganar. Es fundamental el equipo nuestro, vos mismas lo sabés, no nos gusta perder ni empatar a nada y se va a salir a jugar con todo. Y bueno, de ahí ir creciendo en un nivel, en juego y llegar a lo más lejos que podamos. Delfi, ¿se hace largo cuando viajan una semana antes, cuando están con los días de descanso en un lugar, si bien es Argentina y es Tucumán, como va a ser esta Liga Mundial? ¿Hacen algo especial? También estamos con tu compañía, con Martu Caballero, que está esperando para comer acá. ¿Llevan algo especial para entretenerse? Me imagino que los libros con Martina, esta vez estudian las dos derechos, no los van a llevar. No, no, este viaje ya dijimos, dejamos los libros, Martu va a llevar la guitarra que se especializa en eso en sus tiempos libres, así que nada, yo la acompaño ahí al lado. No sufrís. Yo recuerdo otras épocas de la selección, alguien que está del otro lado tocaba el saxo. Las compañeras se quejaban un poco, vos de Martu no. Un poco, a veces. No, debo confesar que a veces un poco sí, pero no, la verdad que nos divertimos mucho y bueno, por suerte tengo una compañía de cuarto con la que la pasamos muy bien juntas y en los tiempos libres, estos que como vos decís, que por ahí sí, se hace un poco más largo porque todavía el torneo no empezó y por ahí solamente entrenás y después, bueno, te la pasás en el hotel. Creo que disfrutar de compartir con una amiga el cuarto y llevarte bien y tener buena onda hace que se pase un poco todo más rápido. ¿Qué es lo mejor de las leonas hoy? La actitud y con la fuerza que se sale a la cancha, sea cual sea el momento. ¿Qué falta todavía? Y por ahí ajustar un poquito algunas cosas de juego, pero no sé si hay algo puntual. Creo que es cuestión de juego y que vayamos creciendo, sumando ritmo y estos partidos creo que nos lo van a dar. Sabés que hoy hablaba con Mechi antes de venir acá a comer un asado riquísimo que me invitaste. Hablaba con Mechi y le decía, un 8 de diciembre, ojalá lleguen a la final de hace unos cuantos años, 11 años, Argentina salía por primera vez campeona del mundo en Perth, en Australia. ¿Qué estabas haciendo vos ahí? ¿Cuántos años tenías en el 2002? ¿Viste la final del campeonato del mundo de las leonas? Sí, sí, me acuerdo de haberlo visto. Sí, yo era re fana de las leonas. Sí, lo he visto, me acuerdo de Perth. Además, cuando estuvimos ahora en Australia, estuvimos en ese estadio. Y bueno, lo disfrutamos y las chicas nos contaron sus experiencias. Así que, nada, contenta y con muchas ganas. Chicos, la jefa de prensa que tiene este lugar, que es Sofi Macari, me está diciendo que redondee y que termine con la nota porque ya está el asado servido. Así que la vamos a despedir, Delfi. Muchísimas gracias por habernos dado esta posibilidad de charlar con vos. Que llegues bien a la Liga Mundial. Y bueno, como siempre, estaremos acompañándote desde Deporte de Noticias. Bueno, muchas gracias y les mando un beso grande a Mechi y a la gente allá en el piso. Chau, Delfi. Saludos, saludos. Mili, una cortita para vos. ¿Se vienen programas especiales en la previa de la Liga Mundial? Porque nos quedaste en contar la semana pasada, pero al final no nos dijiste nada. Contanos, ¿cómo es el tema? ¿Qué haría sin vos, Gustavo Kuhner? ¿Qué haría sin vos? Mirá, se vienen cinco programas especiales que se van a llamar Leonas por Leonas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber cinco Leonas que van a estar haciendo la conducción de estos programas. Uno de esos programas, el primero, no sé si adelantarlo, pero bueno, va a estar esta señorita, la conductora es alguien que ya conoce mucho, y van a ver una nota increíble, imperdible, se van a divertir, así que vamos a dejar el horario, lo vamos a estar diciendo en Deporte de Noticias más adelante, pero van a ser cinco programas justo un poquito antes de que empiece la Liga Mundial y durante la Liga Mundial. Que también va a estar en la pantalla de Deporte de. Que también va a estar, cada uno de los partidos se van a transmitir por Deporte de, también por la televisión pública, y algunos partidos donde no esté Argentina, donde esté Holanda, Inglaterra, donde estén los de la otra zona, también van a ser en exclusiva por Deporte de. Fantástico, una muy buena noticia, buenos saludos a toda la gente del hockey, y un beso grande, Mili, nos vemos en la semana. Un beso grande, chicos.